El particular solicitó al IMSS un listado de los trabajadores adscritos al Instituto Electoral del Estado de Colima, desagregado por aportación patronal a las subcuentas de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez. En el caso que nos ocupa, se estima que las aportaciones realizadas por el Instituto Electoral de Colima a las subcuentas de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez de cada uno de los trabajadores, así como el salario base reportado, no se encuentran amparadas por el secreto fiscal. Lo anterior partiendo del hecho de que como patrón ante el IMSS es integrante del Estado mexicano y ejerce recursos públicos. La transparencia en el presente caso permite conocer el actuar de una institución del Estado mexicano en su calidad de patrón en relación con el adecuado cumplimiento de su obligación de realizar las contribuciones puntuales al IMSS en materia de pensiones y al mismo tiempo posibilita la construcción de conocimiento social particularmente vinculado a la salud financiera de dicha entidad pública. Se propone al Pleno revocar la respuesta del IMSS e instruirle a efecto de que entregue la información concerniente a la relación de trabajadores adscritos al Instituto Electoral del Estado de Colima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!